Muy buenas amigos y amigas de youtube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario y Luigi compañeros en el tiempo, se preguntarán, supone que ya había abierto la reja y conseguido la judía, resulta que debido a que cargué el estado que había guardado, terminé por perder lo que había logrado, una parte más bien, así que pude, así que lo retomé hasta aquí, y ahora sí, esta tubería nos lleva a la colina estrella, y ahí es a donde vamos, en el anterior capítulo hemos atravesado una especie de muro, parece que ya estamos en la colina estrella, La estrella cobalto se muestra cada vez más inquieta ¡Ay! ¡Peligro, peligro! Estoy perdiendo el control de la estrella cobalto por momentos, debemos llegar a la cima lo antes posible, La fuente de invitación de la estrella cobalto debe estar cerca, Florescopia, dinero, y y un ramo de flores y nada más, así que, que siga la aventura veamos que nos encontramos adelante, wow, mira esos cristales Vaya que extraños son Man of Fluff, Fluff, ups, me quiero que Travis Ups, creo que necesitaría aprender un poco Vaya, vaya, el rey de los Koopas Veamos si con eso acabamos con esa mano, o no, Man of Fluff Wow Vaya, vaya, si que es un buen titiritero, si que es un titiritero, estamos frente a un titiritero Ups, no, no hundí bien el botón Ups, creo que te demoré demasiado Y ganamos Como extraños estos enemigos Como que este enemigo Man of Fluff, maneja a los enemigos como si fueran marionetas Veamos Ya veo Hay que, eh, apenas estoy emprendiendo el patrón de esos enemigos Fluff, esquivada Ya entiendo como van esos, eh, que tal, como le van esas burrosas, burrosas, como, sabe, ya conozco su patrón Ahí va a atacar a los dos Eliminados Victoria para los hermanos Mario y los bebés Victoria para los hermanos Mario y los bebés Como que aquí se consiguen ramos de flores en camino Por el momento no voy a usar Tandem, hasta que de con el jefe Por si acaso voy a hundir ambos botones Vaya Acabamos con este enemigo Bebe Mario, aumenta el nivel Vaya Mira esa velocidad que tiene En cualquiera de esos Vamos Ah, en cualquiera iba a dar uno, de todas formas Podría dar uno Yo preferiría en donde no de uno, sino más de uno Sigamos el camino Eso parece un camino de la serpiente ¿Y sabes? Lo que Ah Creo que me devolví Ups Me En varios sentidos de la orientación que me gasto Cuando Mencionas que el camino de la serpiente me hace recordar a Dragon Ball Z Ups Que también lo calculé Bien Voy a terminar con esa burrosa de una vez Saca un paratropa Plop Eliminamos sus títeres Ups Creo que Le heaped un momento para saltar Creo que Simplemente Hice mis click Ups Creo que Aún me falta mucho por calcular El Salto Voy a curarme Voy a curarme Me va a hacer Luigi Contra el ataque Ups Hora de curar Y Ganamos A uno Eliminados Victoria para los hermanos Mario 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 Level Up Genial 6 de vida Luigi Level Up Nada Un 2D Un 2D Más 2D defensa Podré aguantar un poquito más los ataques del oponente Aquí Viene su ataque El que lo corte hace ratico Hay que darle en el momento justo Antes de que le dé a uno de los hermanos Gire en órbita A ver A cual le va a dar Y si le damos Justo en el momento indicado Acabamos con esa burrosa Vaya, vaya Uff F por eso Eso nos demuestra que ellos Son los oponentes Que nos enfrentamos ahora Son más duros Toma Acabamos con uno Y Vaya rebote que le dimos Veamos Creo que Me equivoqué ¿Verdad Mario? No he calculado muy bien Calcular Cuesta Ah, no mire el nombre de ese enemigo Es un helico Es un helico Hay con una bomba Luego lo veré O en la edición Como sea oportuno Ah, es por acá Creo Creo Es el momento Es el momento De los hermanos Tortilla De los De la torta Bebé Y listo Lo suponía Vamos por No, vamos por este A ver Veamos Veamos Por aquí Ah, es por acá Le dimos Ah, no No Parece que los martillos No les afecta Contraataque A este Si no Lo podemos Contraatacar Eliminados Hay momentos En que Los bebés Pueden Luchar Mixto Saco al rey Koopa Y derrotamos Marioneta Y ganamos Y ganamos Minero Está claro Está claro Que esos enemigos No se les puede Atacar con martillos O eso Si Eso es lo que Creo Por el momento Por el momento No voy a usar Tandem No los considero Necesarios Y no No hemos visto A esos Chagas A esos Elco Guys Que cargan Bombas Hice Hice Muy bien En En Regresar Voy a ver Por aquí Por aquí Se regresa Bueno Hermano Mario Es tu turno Por aquí No es El camino Por aquí Si Simplemente Estaba Bueno Por aquí No es Y listo Creo que ya Creo que ya Está todo espejado Todo explorado Y ahora A traer a los adultos Dije Traer a los adultos No la llaman Colina estelar Por nada Mira Ese brillo Y todo eso Podría ir Por ese Chagai Este Elico Guy Bueno Al menos Explore todo No calcule Muy bien Bueno Por qué no Probamos Los tandems Vamos con El ramo De flores Que son Que son como Las flores Tandem Pero Ups Easy Ah Si Es un Tandem De cuatro Vaya 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 Mira qué poder si le damos con el martillo podemos disminuir su contador de su contador vea pues bueno al menos le hice una demostración de él de las flores del ramo de flores el del capazón rojo lo demostré en el anterior capítulo hasta donde yo tengo entendido atacan varios blancos a la vez dinero 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 y más dinero y aquí hay un punto de guardado porque no dejarlo por ahí si les gustó no deben darle un champi like suscribirse si todavía no están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con su amigos eso es todo amigos aquí mister janathan y nos vemos la próxima hasta luego y